y bueno en lo que da acá el estado de entrada que es lo que hacíamos, ¿se acuerda? como tengo acá la presión de entrada que es igual a cuánto a 0,5 megapascales lo llevo a lo que es a kilopascales con la conversión que dice 1 megapascal equivale a 1000 kilopascales que es igual a 500 kilopascales voy con esta presión voy a la tabla A5 y saco la T de saturación con esta T de saturación lo que hago es verificar si esto es mayor o menor menor a qué si esta T de entrada es mayor a la T de saturación yo me encuentro en vapor sobrecalentado o recalentado si la T de entrada es menor a la T de saturación yo me encuentro en líquido comprimión como acá veo que 350 es mayor que 351 yo sé que me encuentro en vapor recalentado o sobrecalentado muy bien como me encuentro en sobrecalentado que es lo que hago acá voy con esta presión de 0,5 megapascales con esta presión y con esta temperatura entro a dónde entro a la tabla A6 y saco lo que es la entalpía de entrada una vez que yo encuentro acá lo que es entalpía de entrada qué es lo que hago hago lo que es un balance de masa o también conocido como ecuación de continuidad que me dice acá la masa que entra menos la masa que sale es igual a masa inicial masa final menos masa inicial entonces ¿qué tengo acá? tengo lo que es entrada como tengo entrada la salida es lo que no tengo la salida se llega a despreciar porque no hay salida solamente hay entrada dentro de este SAEF ¿no? aquí es igual la masa entrada es igual a la masa final menos la masa inicial muy bien pero acá tengo dos cosas que no tengo masa de entrada no tengo no sé cuánto cuánto entra masa final tampoco sé cuánto es la masa final si bien recuerdo acá que pide el inciso C me pide la masa entrada y la masa final ambas cosas no tengo entonces acá yo sí sé una cosa sé que esto se encuentra como se encuentra aislado que no hay transferencia de calor con el medio exterior entonces sé que el calor de este volumen de control de acá es igual a cuánto el calor del volumen de control es igual a cero entonces acá lo que hacemos es lo siguiente aplico lo que es la primera ley del SAEF que es calor del volumen de control menos trabajo del volumen de control es igual a masa final energía interna final menos masa inicial energía interna inicial más la masa que sale por entre el pie que sale menos la masa que entra por entre el pie que entra y como sabemos que esto era adiabático o que era aislado acá lo que es calor del volumen de control se llega a despreciar porque es calor cero despreciamos como eso y que hacemos ahora acá tengo dos cosas no tengo no tengo masa pero no tengo acá lo que es trabajo de expansión no tengo este trabajo tampoco tengo lo que es masa final y tampoco tengo lo que es masa de entrada me faltan tres variables tengo tres ecuaciones que tengo acá tres variables que no sé cuánto vale o sea tengo acá dos ecuaciones porque tengo una ecuación que tengo acá dos variables y en esta ecuación tengo tres variables o sea que todavía me sigue faltando variables entonces acá lo que hago es seguir desglosando que puedo encontrar acá como sé que esto acá y en lo que es entrada la salida se llega a despreciar o sea acá sigamos me queda lo siguiente menos trabajo del volumen de control es igual a la masa final por energía interna final menos la masa inicial por energía interna inicial menos la masa que entra por entalpía que entra ya tengo estas tres cosas no tengo trabajo masa final ni masa entrada pero yo acá sé que la masa que entra es igual es igual a la masa final menos la masa inicial entonces entonces esta masa central la voy a introducir dentro de esta fórmula en vez de masa central voy a colocar masa final menos masa inicial entonces acá desglosamos acá desglosamos eso y aparte ¿qué más? sé que el trabajo es igual el trabajo si bien veo acá de vuelta antes de hacer eso ¿qué dice el enunciado? me dice lo siguiente la masa del émbolo es tal que se mantiene a una presión constante dentro del cilindro me dice el enunciado que es a presión constante dentro del cilindro sabemos que la presión final es igual a la presión inicial sabemos que este émbolo se mueve a presión constante entonces acá sé que la presión va a ser constante y si yo recuerdo lo que avancé en el primer parcial sabemos que el cilindro pistón trabaja siempre a presión constante a no ser que el enunciado me diga lo contrario y sabemos la fórmula del trabajo a presión constante que es igual la fórmula es igual a presión por el cambio de volumen por esto entonces acá donde vaya a ver lo que es trabajo donde tenga que haber trabajo ¿qué voy a colocar acá? voy a poner presión por volumen final menos volumen inicial entonces acá desglosamos en vez de este trabajo acá pongo lo que es menos presión por volumen final menos volumen inicial eso igual a masa final por energía intana final menos masa inicial por energía intana inicial menos la masa que entra ¿qué valía? masa final menos la masa inicial ¿no? valía esta ¿no? esto acá dijimos que es la masa que entra ¿no? ya a lo ahí esto es lo que entra y por entalpía que entra ahora ¿qué es lo que sigue? esta presión acá va a multiplicar a lo que es este volumen de acá y esta presión acá va a multiplicar lo que es a este volumen de acá menos por más menos por menos más lo mismo esta entalpía acá va a multiplicar a esta más inicial esta entalpía acá va a multiplicar lo que es a esta masa final pero antes acá voy a descubrir la definición de la entalpía esto acá ¿qué tengo acá? acá yo puedo tener lo que es masa final por energía interna específica final ¿no? esto que es igual es igual a energía interna total final ¿no? repongo acá que la definición de entalpía definición de entalpía entalpía que es igual es igual a energía interna más la presión por el volumen esa eso es la entalpía entonces con esta definición de acá de entalpía lo que yo hago acá sería simplemente voy a introducir es decir voy a encontrar lo que es entalpía entonces acá lo que hago es convertir esto en energía total final energía interna total final o sea acá encuentro energía interna total final ¿no? y acá si lo que me queda me queda lo que decía menos presión por volumen final más presión por volumen inicial energía interna final menos la masa inicial por energía interna inicial y acá menos la masa final por entalpía menos por menos más más inicial por entalpía de esta fórmula acá lo que no tengo es volumen final tampoco tengo la masa final y tampoco tengo la energía interna total final entonces acá lo que voy a hacer es encontrar la entalpía voy a buscar la definición para encontrar esta entalpía final entonces acá ¿qué es lo que hago a partir ahora? esto que está con símbolo negativo pasa a este lado de acá con símbolo positivo ¿no? y lo que está con negativo pasa al otro lado con símbolo positivo ¿no? saca lo que hago y cambia todo eso ¿no? me queda esta forma me queda acá lo que es energía interna final más presión por volumen final está con negativo pasa con positivo está con negativo pasa con positivo está con negativo pero está entonces acá lo que hago ahora sería acá ya tengo lo que es la definición de la entalpía esto es igual a entalpía final entonces acá tengo entalpía final entalpía final aquí era igual dijimos que entalpía final es igual a lo que es la masa final por entalpía específica final ¿no? o sea acá masa final como lo que es masa final multiplicado por entalpía final bueno entalpía específica final entalpía específica final entonces acá ¿qué es lo que digo? decimos acá lo siguiente tengo masa final por entalpía final es igual la presión por volumen inicial más la masa inicial por energía inicial más la masa final por entalpía entrada menos la masa inicial por entalpía entrada de acá esta masa final es lo que no tengo es lo que yo debo encontrar no sé cuánto vale esta masa final tampoco no sé cuánto vale esta masa final energía energía interna final es energía bueno entalpía final es entalpía final cómo la consigo cómo la conseguí la consigo de la tabla en el estado final si bien recuerdo acá el estado final de acá estado final voy con la presión con esta presión de acá entro a la tabla a 5 y digo que la entalpía final acá es igual a la entalpía del vapor ¿por qué? porque nos encontramos en vapor saturado entonces entalpía final igual entalpía del vapor HG y yo tengo entalpía lo que sigue ahora sería seguir desglosando hasta que encontremos eso esto que está con positivo pasa a este extremo con símbolos negativos me queda acá lo siguiente masa final por entalpía final menos la masa final por entalpía entrada acá puedo factorizar lo que es la masa final hacemos factor común y tengo lo que es masa final por energía interna final menos entalpía de entrada acá por si acaso me equivoco acá no es energía acá sería lo que es más entalpía final acá es entalpía final h final ya muy bien esto que está acá multiplicando pasa al otro lado a dividir entonces pasaría acá a dividir y me queda lo que es masa final es igual a presión por volumen inicial más la masa inicial por energía interna inicial menos la masa inicial por entalpía entrada todo sobre entalpía final menos entalpía de entrada acá reemplazo todo esta presión de acá es igual es la presión constante que si el enunciado es la presión inicial y final cuánto valía 200 kilopascales está acá eso vale lo que es una presión de presión final que es igual a inicial que es igual a 200 kilopascales muy bien entonces acá ya sé cuánto es la presión acá reemplazamos los datos y me queda la siguiente presión 200 volumen inicial 5,316 31,9 que está por acá eso está por acá 5,319 algo ahí y después lo que es que más a ver acá después tenemos lo que es masa inicial que valía 10 kilogramos en el internet inicial lo saqué de tabla masa inicial que valía 10 kilogramos por entalpía entrada que vale 3168,1 y acá lo que es entalpía final que ya saqué de tabla menos entalpía entrada todo esto acá lo meto a la calculadora y sé cuánto es su valor que es 29,0100 entonces esto acá sería esto acá es el inciso C porque me pide el enunciado la masa final con eso me encuentro la masa final que no me pide aparte el enunciado me pide la masa de entrada a esta ecuación acá a esta a este balance de masa se dan cuenta que si ya tengo la masa final si ya tengo esta masa final que puedo encontrar acá tengo masa final y tengo lo que es masa inicial que valía cuánto y 10 kilogramos entonces puedo encontrar lo que es la masa de entrada ¿no? y vamos a ir decimos acá que la masa de entrada que es igual la masa que entra es igual a masa final menos masa inicial masa final la calcular ahorita ¿no? ¿cuánto valía? 29,7 menos la masa inicial que valía 10 entonces la masa que entra es igual a cuánto? a 19,07 kilogramos esto es el inciso C la masa que entra ahora ahora me piden ahora me piden el enunciado el trabajo de expansión como inciso A ¿no? para eso ¿se acuerdan la fórmula que había? había una fórmula que decía que el trabajo aquí es igual donde está acá si bien reviso sabemos que el trabajo es igual a la presión por el cambio de volumen ¿qué volumen? cambio de volumen volumen final menos volumen inicial acá tengo lo que es volumen específico final pero me faltaba la masa final ¿no? pero ya encontré la masa final y acá tengo lo que es volumen inicial con la fórmula que dice volumen final menos volumen inicial que dice volumen es igual a masa sobre volumen específico con eso encontramos lo que es el tema de volumen final ¿no? entonces acá esta fórmula decimos volumen final masa final por volumen específico final acá reemplazamos los datos simplificamos kilogramos con cada kilogramos que se va a ir y me queda lo que son metros cúbicos entonces acá ahora ocupo la fórmula decimos que el trabajo de expansión es igual a presión por el cambio de volumen el cambio de volumen se encuentra acá que es 25,47 volumen final volumen inicial ¿cuánto valía? 5,319 y reemplazo esto y tengo lo que es el trabajo de expansión ¿qué vendría acá lo que es el inciso A? entonces con eso acá hemos sacado lo que es el problema también la fórmula no 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 no